A continuación en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios, un devocional diario lleno de promesas divinas, relatos inspiradores de la vida real y mensajes que te harán recordar el gran poder y amor de Dios. El Salmo de Lutero Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46.10 El Salmo de Lutero Así llaman algunos eruditos el Salmo 46, porque en él se basó el gran reformador para escribir su conocido himno, Castillo Fuerte. De John Wesley se dice que antes de morir, durante toda la noche repitió el versículo 7 del Salmo 46. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y según el libro Profetas y Reyes, muchos siglos antes, los israelitas cantaron el Salmo, cuando en tiempos de Josafat, Dios los guió en una contundente victoria sobre los moabitas y los amonitas. ¿Qué hay, en el Salmo 46, para que a éste hayan acudido los creyentes en busca de seguridad a lo largo de las edades? Si lo lees desde su inicio, notarás que la primera imagen que transmite es de turbulencia. La tierra se agita, las aguas se turban y tiemblan los collados. ¿Dónde encontrar seguridad en medio de tanta agitación? El Salmo responde, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por lo tanto, hemos de estar quietos y conocer al Dios que es digno de ser exaltado entre las naciones. Pero, ¿cómo estar quietos cuando alrededor hay tanta conmoción? El caso es que la expresión estar quietos no significa aquí cruzarse de brazos ni hacer otra cosa. Más bien quiere decir desistir, dejar tranquilo, entregarse. Lo que este Salmo nos está diciendo en nuestro texto de hoy es que en medio del caos inminente en el mundo y de lo agitada que pueda estar nuestra vida, hemos de permitir que Dios sea nuestro refugio. No, dejemos que sea nuestro Dios. ¿Hay conmoción en tu vida ahora mismo? La buena noticia es que el Dios poderoso, refugio en tiempo de angustia, es también un Dios personal, que quiere que lo conozcamos como el padre amante que Él es. Esta es por lo tanto mi propuesta para ti. ¿Qué tal si comenzando hoy, te pones en la quietud del amanecer, cuando todas las demás voces están acalladas, oír la voz de Dios hablando a tu corazón? Dios de Jacob, gracias porque eres no solo mi refugio en tiempo de angustia, sino también mi consejero y amigo en tiempos de paz. Comenzando hoy, resuelvo tener un encuentro personal contigo en la quietud del amanecer. Quiero conocer más y más del Dios que es exaltado entre las naciones. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo nuestro maravilloso Dios, reflexiones que te llenarán de aliento en tus desafíos del día a día. Porque Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Listo del amanecer. ¡Gracias, Luther! ¡Ja! Teg7. Gracias por ver el video.